Carnaval de Putina, nivel inicial carnaval de Putina por favor, coordinamos ahí para su presentación del colegio Juan Croniur ¿Usted nos da la orden profesora? ¿Estamos listos? Adelante, sonido por favor Estamos ahí entonces presentando el nivel inicial, la danza del colegio Juan Croniur Estos niños de inicial dejarán todo en esta pista para poder hacer más grande Y ahí estamos entonces con el nivel inicial, carnaval de Putina, estamos representando al colegio Juan Croniur Y estamos entonces esperando al sonido respectivo para poder seguir trabajando en este hermoso desfile Que hoy venimos nosotros a representar en este día Adelante entonces, sonido Carnaval de Putina, colegio Juan Croniur Nivel inicial Y el nivel inicial Representa, sonido Colegio Juan Croniur Colegio Juan Croniur Y el nivel inicial Lo que nos ha encontrado con el 않을 estas Qi McGregio Juan Croniur A suerte Estos niños Y vamos con las palmas para estos niños, dime el inicial, la grabada de tu vida del colectivo Juan Claudio, gracias niños, gracias niñas, y gracias a ti y a todos los padres de familia. Y los aplausos para ellos, ahí suenan esas palmas, vamos niños, vamos niños, a dejar todo en el escenario por su colegio, la misión es llevar su desarrollo a Calla Reyes que ya está en el estrado. Calla Reyes Calla Reyes Calla Reyes Calla Reyes Calla Reyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!